Defender la causa Malvinas ha significado un modo de pronunciarse sobre la idea misma de nación. Así lo hicieron desde todos los sectores. En el Congreso, la Academia, la lucha callejera, la acción directa o el campo intelectual. Malvinas y la tradición federal. José Hernández. José Hernández, autor del Martín Fierro, periodista, diputado nacional y un comprometido defensor de la causa federal, fundó en noviembre de 1869 el periódico El Río de la Plata, donde publicó una serie de notas dedicadas a Malvinas, basadas en cuatro cartas que le había mandado su amigo, el oficial de la Marina, Augusto Lacerre, tras un viaje a las islas. Hernández presentó delante de las cartas su propia reflexión, la cual consideraba la violación del territorio como un atentado contra el Estado y el pueblo argentino. Los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Malvinas y la tradición liberal. Paul Grussac Paul Grussac, intelectual liberal nacido en Francia y afincado en la Argentina, publicó en 1910, para el centenario de la Revolución de Mayo, Les Isles Malvinas, un ensayo que ofrecía evidencias para sustentar el reclamo diplomático argentino por las Islas Malvinas y del que se desprende que la postura británica respecto de Malvinas es la más cercana a la barbarie y las razones que la nación argentina sostiene son acordes con los ideales de la civilización. Malvinas y la tradición socialista. Alfredo Palacios Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América, combinó, desde un lenguaje idealista, la preocupación por la cuestión social con las ideas del reformismo universitario de 1918, tomando algunos de los tópicos heredados de la tradición liberal. Así publicó el libro Las Islas Malvinas, archipiélago argentino, donde retomó los argumentos de Paul Grussac, pero a partir de un tono antiimperialista acorde a su ideología. Además, en 1934, impulsó una ley que ordenaba traducir la obra de Grussac, Les Isles Malvinas, al castellano, para incorporarlo a la enseñanza en las escuelas, facilitando con éxito la labor de muchos docentes. En 1939, Palacios convocó un concurso para crear un himno a las Islas Malvinas. Así fue como se compuso La Marcha de las Malvinas, la Causa Malvinas y el revisionismo histórico. Los problemas económicos y políticos que aquejaban al país, como impacto de la crisis mundial de 1929, profundizaron las nuevas interpretaciones de la historia argentina. Así surge el revisionismo histórico, dentro del cual se destacó una vertiente nacional que contribuyó enormemente a la construcción de la Causa Malvinas. Esta vertiente estuvo representada por el grupo Forja. Forja, fuerza de orientación radical para la joven argentina. En Forja, se nuclearon grandes intelectuales y militantes, como Arturo Jauretche y Raúl Escalabrino Ortiz. Forja denunció la injerencia británica en la economía y la sociedad argentina. Raúl Escalabrino Ortiz Raúl Escalabrino Ortiz dedicó gran parte de su obra a señalar la dependencia económica argentina respecto de los intereses británicos. En sus cuadernos, Política Británica en el Río de la Plata, del año 1936, demostraba que el país que comenzaba a derrumbarse con la crisis del 30, era en verdad un país que se había convertido en un apéndice del Imperio Británico. En el año 1940, en su obra Historia de los Ferrocarriles Argentinos, señalaba cómo el tendido ferroviario local construido con el trabajo de los argentinos había reforzado la dependencia con Gran Bretaña en lugar de afianzar la integración del país. Desde posturas diversas, los nacionalistas sostenían que Malvinas era la prueba contundente de una dominación política y económica, enmascarada por un profundo operativo de colonización cultural. Por tanto, Recuperar las Islas se inscribía dentro de un proyecto político que demandaba liberar a toda una nación de un régimen semicolonial. Malvinas y la Izquierda Nacional, la nación latinoamericana. Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos, político e intelectual, surgido de la fila del trotskismo, que interpretó al peronismo como un movimiento nacional y popular, escribió La Historia de la Nación Latinoamericana, donde plantea que el proyecto político sustentado por los procesos independentistas de América del Sur tenía el objetivo central de construir una nación suramericana común. Imposible de sostener por la acción del imperialismo británico en complicidad con las oligarquías locales, que impusieron un proceso de balkanización, es decir, de fragmentación y digregación interna. Malvinas es el símbolo de la fraternidad suramericana y su recuperación no puede sino darse en el marco de un proceso de desarrollo autónomo con integración regional y justicia social. De este modo, sólo en el contexto de una política que apunta a la construcción de la patria grande suramericana en pleno siglo XXI es posible imaginar la recuperación de las Islas Malvinas. Gracias por ver el video.